Bueno, la pregunta 12 a la 14 es de potencias. Aquí lo que sale son ejemplos como este y como este. Vamos a explicar este. Si yo tengo 5 elevado a la 2 tercios, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner la raíz. Este 5 va aquí adentro. El que está abajo, ¿dónde va? En el índice. Y el que está arriba va adentro. Entonces, el que está abajo va aquí y el que está arriba va adentro. Ok, en el examen puede salir así. O también puede salir así. Ellos lo que hacen es que resuelven 5 a la 2 es 25. Ok, ¿cómo elevo 5 a la 2 en la calculadora? Escribo 5 por igual. Así se eleva en la calculadora. Ok, entonces, aquí quedaría 5 a la 2 que es 25. Puede salir así o así. Si no viene así, entonces lo que hacemos es que 5 lo grabamos a la 2 y viene así. Ok, esta otra. Esta es diferente porque aquí viene un negativo. Cuando aquí viene un negativo, denle vuelta a la operación. Debajo de cualquier número hay un 1. Yo pongo el 1 aquí arriba y escribo esto aquí abajo. Pero ya viene sin el menos. Ven, ya queda sin el menos. Ahora, ¿qué hago? Desarrollo esto. ¿Cómo se desarrolla? Igual, raíz. El 9. El que está abajo va aquí. No se pone, ¿por qué? Porque 2 significa raíz cuadrada. Y el 3 va aquí. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuánto es 9 a la 3? ¿Cuánto es 9 por 9 por 9? 729. Y yo le saco raíz a 729. Esto da 27. Entonces la respuesta sería 1 sobre 27. Entonces, repitiendo. Cuando viene un menos aquí, hay que darle vuelta. Ponemos el 1 arriba y empezamos a trabajar la parte de abajo. ¿Cómo se trabajó la anteriormente?